Con una ceremonia en compañía de los vecinos, comenzaron las obras de las 20 viviendas que se tienen contempladas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el sector de Canal Chacao, en la comuna de Quilpue, bajo el marco del plan de reconstrucción por el mega incendio ocurrido en febrero de este año. Estos trabajos ya se ejecutan en paralelo en seis viviendas y se suman a diversas medidas que lleva adelante la cartera en las zonas afectadas. Hemos venido a la entrega de terreno, la instalación de faena, son 20 viviendas en Canal Chacao. Estamos muy contentos porque da cuenta de lo que estamos haciendo en reconstrucción. Este es un sector tradicional de Quilpue y por cierto que esta impronta que le estamos dando de inicio de obra va a ser un aliciente también para el resto de familias que también se pueden y se están vinculando a distintas soluciones habitacionales. Se ha tratado de conservar un poco el modelo constructivo original con algunas modificaciones. Tuvieron permiso nuevo y hoy día la construcción de un proyecto de vivienda bastante adecuado a familias también adultos mayores que son en su mayoría acá en Canal Chacao. Estamos muy contentos, algo que en realidad pensábamos que no iba a llegar nunca porque esto parecía que iba a ser súper rápido. Al final ha pasado demasiado tiempo. Ha sufrido mucho la gente, mucho los vecinos, somos muchos los vecinos, estamos afectados y hay mucha gente mayor que está esperando el milagro este de tener la casa de nuevo porque ha sufrido con la pérdida de todo lo que han tenido. Por lo tanto en realidad ha sido un camino un poquito espinoso. Las obras se iniciaron en casas que presentaban variados grados de afectación y son desarrolladas por la entidad patrocinante Social Arquitectura y la empresa constructora San Sebastián. Autoridades y los vecinos beneficiados realizaron un recorrido por el sector de las faenas donde pudieron ver parte de la planificación y recibieron detalles de cómo serán las futuras viviendas que contarán con altos estándares de habitabilidad. Junto a ellos trabajamos desde el primer momento en un diseño, el cual tiene significativas mejoras, por ejemplo la iluminación natural, el diseño cuenta con tragar luces, ensanchamos pasillos, incluso este modelo tiene un baño y medio. Y junto a la constructora San Sebastián decidimos hacer una entrega completa, vale decir, las casas vienen con revestimiento de piso, de muro, incluso estas ventanas son de termopanel. Así, para pasar de la casa de emergencia a la vivienda soñada. Estamos muy contentos, sobre todo a mí a mis 95 años, contentos del gobierno, de Serviu, de la empresa de arquitectura, de la empresa San Sebastián, que nos han dado la posibilidad de reconstruir nuestras casas después de haber quedado en cero. Este desarrollo de soluciones en Quilpue se da mientras la cartera lleva adelante otras acciones y gestiones, como por ejemplo los proyectos habitacionales en calle Humboldt, además de otros trabajos en la región que buscan vincular a más de 1.200 familias alguna solución habitacional, individual o colectiva.